¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los que llevamos un par de años viajando, en esta nueva normalidad nos sentimos un poco más a gusto. En que podemos estar en diferentes países sin movernos de nuestras casas. Algo que le decía Miru es, mi amor acabo de predicar una iglesia en Guatemala y ahora podemos mirar una serie. O terminamos de mirar una serie y hacemos algo. O tenemos esa reunión con diferentes personas de diferentes países. Y cocinamos, o sea, sin movernos de casa llegamos a muchos lugares. Aunque como decíamos en la primera parte, no es lo mismo el abrazarnos, el estar juntos, el reunirnos. Celebramos que al menos de esta manera podemos estar conectados. Hay una frase que utilizaron los apóstoles Gorjón con su casa paterna que me gustó muchísimo. Es, podemos estar aislados pero no separados. La verdad que nos une, el espíritu que nos une, la verdad que nos vincula, es aquella que hemos recibido en el espíritu, creído en el espíritu y la cual estamos dispuestas a practicar. Muy bien, yo tengo a mi cargo la segunda parte, una perspectiva correcta del ministerio profético en nuestros días. Y entiendo en el Señor que el propósito de esta enseñanza, mensaje, es llevarnos a comprender que el propósito eterno nos llevará a la conciencia de qué iglesia queremos presentarle al Señor. Un ministerio profético genuino, como hemos dicho en la primera parte, tiene un enfoque en el Evangelio correcto, en las buenas nuevas, en las buenas noticias. El apóstol Juan Balistreri, a quien amamos, honramos y respetamos en el Señor, nos enseña que el poder de una buena noticia se mide en contraste con el poder de la mala noticia. Cuando sabemos cuál es la mala noticia, entonces valoramos mucho mejor la buena noticia. Y el Evangelio es eso, es una buena noticia. No es sólo una buena noticia de salvación, no es sólo eso, es parte, lo incluye. Algo de lo que hemos abordado y solamente a modo de repaso, porque ha pasado un par de horas y a veces nuestra mente se desactiva, o como dice aquí nuestra figura de televisión nacional, el público se renueva y tal vez haya alguien que se haya sumado en esta última parte de la transmisión. Hemos hablado, comprendido o tratado de transmitir que un pueblo profético es toda la iglesia del Señor. Dios no está buscando un grupo de personas selectas o un grupo de comunidad, o una comunidad en especial, sino que toda la iglesia del Señor puede. Y el apóstol Pablo dice, quisiera que todos profeticen. Y hablamos un poquito acerca de que la profecía es para la edificación, la exhortación, la consolación. Y nos hicimos cuatro preguntas. ¿Qué anunciamos? ¿Qué aclaramos? ¿Qué damos a conocer? ¿Y conforme a quién lo hacemos? Y leímos y vamos a volver a leer, que es nuestro pasaje base de estos días, Efesios capítulo 3, verso 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hemos dicho en la sesión anterior que un genuino ministerio profético tiene un enfoque en el evangelio. Pablo dice que esa gracia que él había recibido era para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Anunciar el evangelio. Y nos hicimos en la primera parte esa pregunta que ahora la vamos a ampliar. ¿Qué evangelio anunciamos? Hemos escuchado en las diez transmisiones previas a este alineamiento al apóstol Calviño hablándonos acerca del evangelio, no es mi intención agregar nada sobre eso, no considero que pueda ni que tenga la gracia que el apóstol Alberto tiene para explicarlo, pero me gustaría considerar algunas cuestiones del evangelio. Un falso evangelio nos desenfoca del propósito eterno. Un falso evangelio nos desenfoca del propósito eterno, de la medida a la cual fuimos llamados a alcanzar. Y me gustaría presentarles un contraste en esta oportunidad, un contraste de qué evangelio predicamos para definir qué iglesia presentamos. Efesios capítulo 5, verso 25, dice, Esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Y el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. El apóstol Pablo nos insta a recordar qué es lo que debemos presentarle a Dios, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Mucha de nuestra tarea tiene que ver con qué iglesia presentamos. Pero para definir qué iglesia presentamos, debemos definir qué evangelio predicamos. Porque, hermanos, tenemos la iglesia conforme al evangelio que anunciamos. La iglesia de nuestros días, con todas las cosas que vemos, que no hace falta mencionarlas, es el resultado del evangelio que hemos creído y el evangelio que hemos predicado. Pero si el evangelio es purificado, si la doctrina es limpiada, si regresamos a la palabra de Dios, si retornamos los principios de la palabra, estoy convencido, y no es una convicción personal, es el ejemplo que tenemos de la iglesia neotestamentaria, la calidad de iglesia será afectada. Quiero animarme a creer, y quiero animarlos ustedes a creer, que la iglesia gloriosa es posible reproducirla en la tierra. Que una iglesia sin mancha, sin arrugas, santa e intachable, es posible verla en la tierra. Pero necesitamos purificar el evangelio que predicamos. Porque el evangelio que anunciamos, modela la iglesia que creemos. ¿Queremos ver una iglesia gloriosa? Purifiquemos nuestro evangelio. Porque la calidad de buena noticia que anunciamos es la iglesia que producimos. Existen dos tipos de iglesia, y no quiero entrar en muchas analogías, sino establecer este parámetro para empezar. La iglesia es una sola, como el evangelio es uno solo. No hay muchos evangelios ni hay muchas iglesias. La iglesia es una sola y el evangelio es uno solo. Pero tiene dos realidades. La realidad eterna y la realidad que vemos. La realidad temporal. Yo voy a utilizar una palabra bíblica, que encontramos en algunos pasajes de las Escrituras, que por cuestiones de tiempo no las mencionamos, porque sé que va a sonar muy familiar al oído de todos nosotros, que es la palabra dormida. Una iglesia, una iglesia que a veces funciona y a veces no. Una iglesia que tiene vislumbres de operatividad y que por momentos desaparece de la escena. Una iglesia reactiva o reaccionaria a lo que se propone mundialmente. Pero por otro lado tenemos otra expresión de la iglesia. La iglesia eterna. La iglesia que es. La iglesia que no va a ser gloriosa. La iglesia que es gloriosa. La iglesia que ya es pura, santa, sin mancha ni arruga. Esa es la verdadera iglesia. Es la expresión más pura. La expresión más nítida. La expresión que si recobramos el evangelio más puro, vamos a verla en la tierra. Pero todavía no la vemos. Es una realidad. No, no es un espíritu crítico. Simplemente es la realidad de un diagnóstico. Ahora, esa iglesia que vemos, esa iglesia que hoy tocamos, que muchos de nosotros pastoreamos, cuidamos, apacentamos, lideramos, servimos, amamos, entregamos nuestra vida, tiene que llegar a ser como la iglesia gloriosa. Tiene que llegar a ser la iglesia gloriosa y su expresión en la tierra. Y quiero reafirmar esto simplemente para que no haya malos entendidos. No estamos menospreciando la iglesia que vemos. Simplemente creo que todos coincidimos en que hay cosas en la dinámica de la iglesia que vemos que es un poco diferente a la iglesia gloriosa que por revelación podemos ver. Hay algo que mi papá nos compartió hace tres o cuatro años atrás que para mí fue revolucionario y transformador. Antes de Dios mostrarle a Juan la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 le muestra en Apocalipsis 1 una iglesia gloriosa. Recuerden ustedes que cuando Juan tiene esa visión se da vuelta y ve un candelabro de oro. Candelabro más abajo dice que son las siete iglesias y oro nos habla de una naturaleza divina, perfecta, algo glorioso en su esplendor, en su resplandor. Y luego después Dios lo lleva a ver las situaciones de Apocalipsis 2 y 3 de la iglesia que tocamos todos, la iglesia que todos vemos. Antes de Dios mostrarle la realidad de la iglesia en sus días le permitió ver la iglesia gloriosa. ¿Para qué? Para que no se desanime su corazón, para que no se desmaye su corazón, sino para que recupere la fe de que si se vio arriba se puede hacer abajo. Jesús lo enseñó a orar cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así como en el cielo sea también en la tierra. Fuimos llamados a traer esa figura celestial, esa figura eterna, esa figura perfecta, esa figura acabada y manifestarla en nuestros días. Es posible, pero para que eso sea una realidad necesitamos purificar el evangelio que predicamos. Yo identifico cinco evangelios que hoy predicamos en nuestra generación que necesitamos purificar. Número uno, el evangelio del yo, el evangelio egocéntrico, donde yo soy el centro de todo, donde mi relación con Dios está centrada en mis necesidades, en mis gustos, en mis deseos y en mis proyectos. Cuando pienso en la iglesia, pregunto en qué puedo recibir. Asisto a las reuniones como un espectador, esperando el toque, esperando la bendición, esperando el propósito o el desarrollo personal e individual. Y por favor, no me malinterprete, todo hemos pasado por ahí. Cuando los niños son niños, todo es personal. Mi papá, mi mamá, mi casa, mi auto, mi perro, todo es personal cuando somos niños. En ciertas maneras, todos hemos pasado por este tipo de evangelio. Y no es nocivo porque la niñez no es nociva. Todos somos grandes porque alguna vez fuimos niños. El problema radica cuando nos quedamos en ese estado. Cuando nos quedamos con ese evangelio egocéntrico. Con ese evangelio, como decimos aquí en Argentina, yo, yo. Ese evangelio que todo se trata de mí. Que en cierta manera termina siendo un evangelio humanista, antropocéntrico, donde el hombre es el centro de todo. Donde el Espíritu Santo es nuestro delivery. El chico de los mandados, utilizaríamos aquí esa expresión. Donde él hace todo lo que yo quiero. Donde él cumple mis sueños. Donde él realiza mis metas. Cuando éramos niños, hablábamos como niños. Pero cuando fuimos hombres, tuvimos que dejar lo que era de niño. El segundo, el tipo de falso evangelio. Yo no quisiera caer en las nomenclaturas, sino describir algunos asuntos importantes. Me gustaría poner tal vez más que falso evangelio, un evangelio que no nos permite ver la iglesia gloriosa. Es el evangelio de la religión. Aquel que nos hace ir domingo tras domingo, reunión tras reunión a la congregación, pero hace que todo se vuelva una rutina, una tradición, una costumbre. No hay vida, no hay pasión, no hay poder espiritual. Solo costumbre, hábito o apariencia de cristianismo. Una caricatura, una falsedad. La religión es el intento del hombre por querer llegar a Dios, por querer ser como Dios en sus propias fuerzas. Y como hemos aprendido, ningún método, ninguna autodisciplina, por más esfuerzo que le pongamos, puede hacernos ser como Dios. El tercer obstáculo o el tipo de evangelio que podemos predicar que nos impide ver la iglesia gloriosa es el evangelio del materialismo, donde mi mayor preocupación son las cosas materiales, dinero, trabajo, casa, auto, salud. Entonces mi relación con Dios se reduce solo a pedirle lo que necesito o lo que quiero. Estoy invirtiendo el mensaje de Mateo 6.33. En vez de decir, buscad primero el reino de Dios y su justicia, digo, buscad primero las demás cosas y os será añadido el reino de Dios y su justicia. Y saben, yo he descubierto en mi propia vida y tal vez alguien se siente identificado cuando pienso que algo lo tengo resuelto es porque todavía no lo tengo resuelto. Aunque todos podemos decir, no, yo no predico el evangelio del materialismo, a veces somos tentados a convertir la piedra en pan cuando no es favorable a nuestro entorno. A veces somos tentados a volver atrás de lo que hemos creído cuando las circunstancias no son favorables y volver a predicar ciertas cosas o ciertas verdades o medias verdades o a veces ciertas mentiras con el fin de no perder ciertos beneficios. El evangelio del materialismo te mide por lo que tienes, te mide por lo que alcanzas. ¿Cómo medimos éxito entonces? Porque según Hebreos 11, algunos por la fe conquistaron reinos y otros por la misma fe fueron muertos por espada. ¿Quién tuvo más fe? ¿Quién tuvo más éxito? Si el evangelio se midiera por lo que tenemos, ¿cómo le explicamos a nuestra generación Hebreos capítulo 11? Donde algunos tomaron ciudades y donde otros fueron comidos por leones. ¿Cómo medimos el éxito? Si fuese por cantidad, Jesús fue un rotundo fracaso, tuvo picos de 20.000 seguidores y terminó con 12 y de los 12 uno se ahorcó, uno le negó y solo uno permaneció a los pies de la cruz, los otros nueve desaparecieron. ¿Cómo medimos el evangelio que creemos? Otro obstáculo en la predicación del evangelio es predicar un evangelio de la falsa libertad, de la carnalidad absoluta, donde confundimos la libertad de Cristo con el libertinaje, donde no vivimos como hijos de Dios, como dice Pablo en Filipenses 2, como luminares en el mundo, sino como vive el mundo sin Dios, dando rienda suelta a los deseos carnales. Y no solo hablo de la lujuria o de la perversión, también hablo de las expresiones o reacciones de nuestra carne. Aquellas reacciones que amparadas en un Dios nos perdona, justifica comportamientos inadecuados. Y por favor, no estoy hablando de excesos solamente, aunque obviamente los incluye, estoy hablando desde las más pequeñas y elementales cosas. Otro obstáculo en la presentación de una iglesia gloriosa es la predicación de un evangelio de la indiferencia, de la frialdad. Y desde mi humilde perspectiva, este me parece el más peligroso, porque es el que más se parece a la muerte. Este es el más peligroso, porque lo comparo a la hipotermia. Me puse a investigar preparando esto acerca de la hipotermia y descubrí que cuando una persona se enfría más allá de lo soportable, se produce la hipotermia. En su fase más profunda, estos son los síntomas, dificultad extrema para moverse. La piel se pone azul, la víctima presenta somnolencia, comportamientos extraños o irracionales y confusión mental. La respiración y los latidos cardíacos disminuyen y se vuelven lentos y débiles. Al cabo de un rato, los órganos vitales comienzan a fallar y a pararse, lo que se conoce como muerte clínica. La pérdida de la conciencia por hipotermia es paulatina y no se apercibe que uno se está muriendo. Por eso a la muerte por congelación se la ha llamado la muerte dulce. O sea, ya te has enfriado tanto que te vas durmiendo, pero en realidad te estás muriendo. Este evangelio de la indiferencia no llega de repente. comienza o vemos su proceso paulatino, descuidamos las verdades fundamentales del evangelio, descuidamos las prácticas elementales del evangelio y sin darnos cuenta nos vamos enfriando, nos vamos alejando, nos vamos separando. Ya no somos o no vivimos en esa relación viva y activa que debíamos de tener, sino que somos indiferentes hacia las cuestiones personales y elementales del evangelio. Y aquí nos hago la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto, hace cuánto no arde nuestro corazón por su palabra? ¿Saben? En una generación que tiene tanta exposición a la información, corremos el riesgo de estar desinformados. En una generación que está tan expuesta a la comunicación, corremos el riesgo de estar incomunicados. En una generación donde abunda la palabra, corremos el riesgo de fastidiarnos con la palabra. Ah, esto ya lo escuché. Ah, esto ya me lo enseñaron. Ah, sí, ya esta definición la escuché y entramos al deseo de lo nuevo y caemos en la indiferencia de lo que hemos oído. Muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos hemos desviado. Como dice el autor a los hebreos en el capítulo 2, verso 1, dejamos de prestar atención a lo que oímos y perdimos el rumbo. La NBI dice estamos a la deriva. Caímos en la indiferencia, la indiferencia a Dios, perdón, la indiferencia a Dios, a su palabra, a las personas que nos rodean, al mundo que nos rodea. Nos enajenamos de la realidad de aquellos que sufren. Nos olvidamos de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de aquellas cosas que pertenecen a lo que Santiago llama la verdadera religión y caímos en la indiferencia. Una indiferencia que no nos damos cuenta. Una indiferencia que alimenta nuestro intelecto pero enfría nuestro corazón. Una indiferencia que nos hace más perfectos en el vocabulario. Y yo no tengo nada en contra de perfeccionar el vocabulario. Al contrario, me parece algo vital e importante pero nos quita la pasión. Nos pone tantas, tantas prisiones que nos impide expresar el ardor de nuestro corazón. Recuerdo aquel pasaje de Lucas capítulo 24 verso 32 cuando los dos discípulos caen en cuenta de quien les hablaba y dicen no ardía nuestro corazón cuando le oíamos hablar. Y te hago esta pregunta sin ánimo de condenarte sino para hacerme y hacerte reflexionar. ¿Hace cuánto no arde nuestro corazón cuando oímos su palabra? ¿Hace cuánto no salta algo en nosotros que nos hace recobrar esa pasión por aquellos que sufren? Esa pasión por los perdidos. Esa pasión por los que conocemos que están sitiados por la religiosidad que están sitiados por el legalismo que están sitiados por la tradición que están sitiados por la costumbre que están sitiados por un mal evangelio por un falso evangelio o por un evangelio que produce una iglesia cada vez más terrenal cada vez más acostumbrada a las modas del siglo a las a las a las a las tendencias y por favor yo no estoy en contra de utilizar las herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición de hecho las estamos usando en este encuentro pero no hagamos de las herramientas nuestro Dios las herramientas no son nuestro Dios nuestro Dios es el que nos provee las herramientas pero no se vuelvan que no reemplacen las herramientas a Dios no caigamos en el evangelio de la indiferencia que nos infla la cabeza de conocimiento pero nos desconecta de la realidad ¿saben? estudiando la trascendencia de la reforma protestante y sin ningún ningún deseo de retornarnos a los sucesos históricos sino de plantear un ejemplo la contundencia de la reforma protestante fue que aquellos reformadores lograron conectar a la gente con la palabra de Dios en un lenguaje que todos pudieran entenderlo ¿no fue eso acaso lo que pasó en Hechos capítulo 2? creo sin lugar a dudas que estamos recobrando un evangelio más cercano a las personas no definidos por las personas pero más cercano a las personas donde podemos adaptar sin diluir dosificar sin echar a perder el evangelio de una manera que el centenial el centenial y todos los que terminan en ñal puedan entenderlo que la generación alfa que la generación que nos precede que todas las generaciones con nombres raros que les han puesto puedan entenderlo sin diluir el poder del evangelio que a todos les llegue el mismo evangelio en la manera en que puedan entenderlo no seamos indiferentes dejemos la indiferencia de lado y que nuestros corazones vuelvan a arder por el verdadero evangelio por ese evangelio que tiene el poder de tomar a un joven de 15 16 años como Timoteo y que tiene el poder de tomar a una mujer como Lidia y a ambos hacer los instrumentos de avance para ese evangelio vaciémosnos limpiémosnos de todos estos obstáculos que se nos presentan a la hora de anunciar el evangelio a veces por la presión de nuestros entornos cedemos a veces por la presión o la demanda de la gente bajamos la oferta diluimos el mensaje lo acomodamos lo cambiamos lo diluimos el apóstol Pablo dijo no rehusé mientras estuve con ustedes en anunciarle todo el consejo de Dios no dejemos de predicar el evangelio como es de una manera que todos lo puedan entender el evangelio terrenal el evangelio desde la perspectiva terrenal produce una iglesia dormida que tiene apariencia de que vive pero está muerta recuerden ustedes que el dormir en el nuevo testamento se relaciona con la muerte una iglesia terrenal es el resultado de un evangelio terrenal como es así el terrenal tales también los terrenales dice 1 Corintios capítulo 15 como es el celestial tales también los celestiales reproduzcamos lo que vemos de arriba en la tierra y no tratemos de acomodarlo de arriba a nuestra idea de lo de abajo retornemos el pensamiento para comenzar a cerrar Efesios capítulo 5 verso 27 el propósito el propósito fue presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa santa e intachable sin mancha ni arruga ni nada semejante una iglesia dormida una iglesia con un evangelio mal predicado mal anunciado distorsionado pervertido es una iglesia reprimida centrada en lo que no se debe hacer una iglesia dormida es una iglesia entretenida centrada en entretener no en formar una iglesia distraída es la que está perdida en las luces y en el espectáculo pero que no sirve a su generación una iglesia dormida es una iglesia resignada centrada en lo que no se puede hacer una iglesia dormida es una iglesia replegada centrada en lo que no conviene hacer una iglesia activista una iglesia dormida perdón es una iglesia activista centrada en hacer aunque reemplace el ser y vuelvo a repetir solo por los que están anotando una iglesia dormida es una iglesia reprimida centrada en lo que no se debe hacer una iglesia dormida es una iglesia entretenida centrada en entretener no en formar cuántos de nuestros programas o de nuestros métodos se entretienen pero no forman cuánto de lo que hacemos es para mantener a las personas en un auditorio o en una nomenclatura congregacional o afiliadas a una membresía sin que cristo sea formado en ellos una iglesia dormida es una iglesia distraída perdida en las luces y en los espectáculos perdida en el show perdida en el igle crecimiento pero desenfocada de su verdadera tarea una iglesia dormida es una iglesia resignada o el diablo está enojado o el sistema es muy grande no no se puede no no podemos no no tenemos no no alcanzamos una iglesia dormida es una iglesia replegada centrada en lo que no conviene hacer en lo que no nos conviene en lo que no nos da un rédito no pero si ayudamos a los merenderos a los comedores no pero si ayudamos a los pobres vamos a perder vamos a si enviamos misioneros si enviamos gente a abrir nuevas obras vamos a perder líderes en nuestro auditorio local no nos repleguemos que las situaciones mundiales no replieguen a la iglesia por último pero no menos importante una iglesia dormida es una iglesia activista centrada en hacer aunque reemplaza el ser en cambio la iglesia gloriosa la iglesia que debemos recobrar la iglesia en la cual debemos de permanecer la iglesia a la cual fuimos llamados a producir en la tierra como es en el cielo por medio de la predicación de un evangelio cada vez más puro esa iglesia gloriosa por la cual él la purificó él la preparó él la santificó a fin de presentársela a sí mismo gloriosa sin mancha ni arruga es una iglesia que no renuncia a su identidad que las pandemias no nos definen que las pandemias no nos enseñan que las pandemias no no definen el curso de nuestra historia porque nosotros sabemos quienes somos no es la primer pandemia no es la primer crisis mundial no es el primer caos a nivel global pero si no renunciamos a nuestra identidad reconoceremos nuestro origen divino Romanos 11 36 porque de él por él y para él son todas las cosas el origen de la iglesia no fue el coronavirus el origen de la iglesia no fue la depresión del dólar el origen de la iglesia no son las crisis económicas sociales políticas o económicas el origen de la iglesia fue la cruz salió del costado de cristo no es por hombres no nace en hombres ni tampoco termina en hombres comenzó en él continúa en él y terminará en él la iglesia gloriosa que no renuncia a su identidad reconoce su dependencia divina sabe que separado de él nada puede hacer sabe que separado de él lo que haga no tiene sustento eterno ni trascendencia eterna porque confía en el poder del espíritu santo ama la palabra ama depender de la vida corporativa la iglesia gloriosa reconoce su futuro divino su futuro divino que no es de desastre su futuro divino que no es no es de calamidades su futuro divino que es victoriosa que permanecerá a través y a pesar de las adversidades a través y a pesar de los sufrimientos la iglesia gloriosa sabe que junto con ser una iglesia gloriosa es una iglesia victoriosa es una iglesia triunfante es una iglesia que vence es una iglesia que se posiciona en reinar juntamente con Cristo la iglesia gloriosa es una iglesia que no renuncia a su propósito es el cuerpo de Cristo para darlo a conocer el mundo es la esposa de Cristo para colaborar con él es un templo santo para manifestar el poder del Espíritu Santo no renunciamos al propósito de la iglesia gloriosa no renunciamos no renunciamos porque no es nuestro propósito no renunciamos porque es el propósito de Dios al propósito al cual fuimos llamados la iglesia es el cuerpo de Cristo es la esposa también es un templo santo para manifestar el poder del Espíritu Santo una iglesia gloriosa es una iglesia que no renuncia a sus convicciones valora la palabra valora el Evangelio valora el propósito eterno de Dios no renunciamos hermanos las pandemias las crisis las persecuciones no cambian quienes somos tampoco cambian en quien hemos creído ni a lo que hemos creído no alteramos el curso de nuestra convicción por la presión social ni por la presión externa porque nuestras convicciones me fascina la definición de convicción convicción es estar convicto es estar preso de una creencia el propósito eterno no es un mensaje es una convicción el Evangelio no es una moda es una convicción la palabra de Dios no es pasajera cielo y tierra pasará mas su palabra permanece para siempre no renunciamos a nuestras convicciones la presión social no nos determina la presión social no altera nuestra forma ni nuestra esencia puede cambiar nuestra expresión nos sacaron los templos pero no detuvieron a la iglesia se cerraron los auditorios pero la iglesia creció como nunca antes porque si no renunciamos a nuestra convicción entonces vamos a ver el fruto de esa convicción una iglesia gloriosa perdón la iglesia gloriosa es una iglesia que no renuncia a su misión el discipulado la comunión la alabanza y el evangelismo no hacen parte a programas hacen parte a nuestra misión el discipulado como la instrucción y el ejemplo la comunión como el valor de las relaciones interpersonales la alabanza como nuestra expresión de gratitud al señor el evangelismo como nuestra pasión por el avance del evangelio queridos hermanos somos llamados a no renunciar a esta iglesia gloriosa hacer los ajustes necesarios para que el evangelio que creemos y que anunciamos sea más puro sea más perfecto sea más exacto sea más nítido para que la iglesia que es aquí en la tierra sea más parecida a la iglesia gloriosa trabajamos vivimos morimos si es necesario por esta causa por esta causa estamos presos no presos de los sistemas no presos de los gobiernos presos del señor por ver una iglesia gloriosa Pablo dice en segunda de corintios capítulo 11 tolerenme un poco de locura toleradme a fin de presentar una virgen pura no una virgen alterada por las situaciones humanas o por un evangelio egocéntrico religioso legalista libertina libertina entregado al libertinaje no a un evangelio de la indiferencia sino al evangelio de nuestro señor jesucristo al cual fuimos llamados para presentar en la tierra porque si es posible que nuestra generación vea la iglesia gloriosa una iglesia que no renuncia a su identidad a su propósito a su convicción y a su misión de ser en la tierra la expresión conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro quiero para cerrar en vez de orar quiero cerrar leyéndoles una declaración que oí hace un par de años del apóstol Alberto Calviño que me parece fabulosa y quiero hacer con el permiso del apóstol Alberto esta declaración en este contexto comprometiendo nuestras vidas como pueblo profético del Señor como iglesia profética tomando el compromiso de vivir por un evangelio cada vez más puro haciendo los ajustes necesarios ajustándonos de acuerdo a la palabra de Dios a la intención de Dios al propósito eterno de Dios para producir en la tierra para ver para manifestar y dar a conocer esta iglesia gloriosa te animo si quieres hacerlo a tomar este compromiso conmigo de vivir de acuerdo a la iglesia gloriosa que queremos ver en la tierra y a purificar nuestro evangelio nuestro anuncio de acuerdo a lo que el Señor dictamine esta declaración dice así hoy cruzaré más allá de los límites estoy cansado de las palabrerías estoy cansado de fluctuar hoy he tomado una decisión y mi decisión es irrevocable estoy yendo por el camino de Dios ya no hay vuelta atrás viviré el resto de mi vida sirviendo para los propósitos de Dios con su pueblo en su planeta y para su gloria usaré mi vida para celebrar su presencia cultivar su carácter participar en su familia demostrar su amor y comunicar su palabra ya que mi pasado ha sido perdonado y que tengo un propósito por el cual vivir y un hogar esperándome en el cielo me rehúso a perder un minuto más de vida o energía de manera vacía con pensamientos livianos conversaciones triviales actuando sin pensar quejándome con resentimientos y preocupaciones en lugar de eso ahora glorificaré a Dios creceré en madurez serviré en el ministerio y llevaré a cabo mi misión como miembro de su familia porque esta vida es la preparación para la venidera valoraré la adoración por sobre la riqueza el nosotros por encima del yo el carácter más que la comodidad el servicio más que el estatus y valoraré más las personas que a las posesiones posición o placeres yo sé lo que es más importante y entregaré todo lo que soy hoy haré para Dios lo mejor posible con todo lo que tengo no me dejaré cautivar por la cultura manipular por los críticos ser motivado por los halagos frustrar por los problemas debilitar por las tentaciones o ser intimidado por el enemigo seguiré en la carrera con mis ojos puestos en la meta no me quedaré sentado ni me detendré cuando otros me pasen al lado cuando los tiempos sean difíciles y me canse no me retiraré no me rendiré no me alejaré simplemente seguiré adelante por la gracia de Dios estoy siendo guiado por el espíritu conducido con propósito y enfocado en la misión así que no puedo ser comprado no arriesgaré mis principios y no me rendiré hasta que termine la carrera soy un trofeo de la asombrosa gracia de Dios así que tendré compasión de todos estaré agradecido por cada día y seré generoso con todo lo que Dios ha confiado a mi cuidado a mi Señor Dios y Salvador Jesucristo le digo como sea donde sea cuando sea y lo que sea que pidas mi respuesta será siempre sí a donde me guíes sin importar el costo estoy listo en cualquier momento a cualquier sitio de cualquier manera y lo que requieras no importando lo que cueste eso haré yo quiero ser usado por ti de tal manera que al final de los días te pueda escuchar decir bien hecho buen siervo y fiel entra conmigo y que empiece la fiesta eterna por este evangelio vivimos morimos comprometemos lo que somos y todo lo que tenemos a fin de presentarle al Señor una iglesia gloriosa conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús gracias por estar allí gracias por interactuar espero en alguna medida haber colaborado con el Señor y con esta maravillosa construcción en entender la magnitud de nuestra tarea y el propósito para el cual fuimos llamados paz y abundante gracia de nuestro Señor y el propósito Gracias por ver el video.